La Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa impartió una plática dirigida a empresarios agremiados en la Cámara de Comercio de Mazatlán con el fin de concientizarlos y a las medidas de prevención para evitar ser víctima de extorsión telefónica y secuestro virtual. Actualmente cualquier persona llama al azar a teléfonos, en esta ocasión con un enfoque empresarial pero en cualquier casa habitación puede recibirse una llamada donde se finge tener secuestrado a un familiar o a un amigo y se pide un rescate a cambio. Los medios de comunicación han dado cuenta de cómo la mayoría de los ciudadanos presas del pánico acuden a las instituciones bancarias a hacer depósitos en efectivo que puedan salvaguardar la integridad de su familiar. Es un poco complicado, el secuestro virtual es un juego psicológico que precisamente lucra con esta parte importante que es la familia. La Directora de Programas Preventivos, Reina Guadalupe Valdés Castro, dio a conocer las recomendaciones que deben de tomarse en cuenta para evitar ser víctima de ese tipo de delitos. Resulta complicado, pero así debe ser, mantener la calma. Es importante que pensemos con la cabeza fría, como es un juego psicológico y presa de las emociones y de la ansiedad que esto provoca y promueve, es fácil que empecemos a realizar acciones que en condiciones de estabilidad emocional normales no las realizaríamos. Hay que cerciorarse, primero mantener la calma y colgar una vez que se recibe este tipo de llamadas, de amenazas. Cerciorarse que el familiar esté bien, para ello es importantísimo reforzar los lazos de comunicación con la familia, el saber dónde están mis hijos, si tienen un celular a dónde puedo llamarlos, si no me responden el celular con quién están y tener los teléfonos de sus amigos, la casa donde están, donde fueron a hacer tarea o a divertirse. Es importante el jamás perder el vínculo de comunicación, no importa que haya sucedido esa mañana o ese día, qué discusión hayan tenido, es importante que el lazo comunicativo nunca se pierda. Esa será la única posibilidad de saber si es real o si no. Se dio a conocer que en el caso de ser víctima de extorsión telefónica, está a disposición el teléfono 01-800-2215-803 de la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa.